¿Qué es la reunión de la construcción de muros? Este muro de contención será construido en Palo Verde, Montecristi, otro en Guayubín, ambos lugares de la provincia de Montecristi. También se anuncia que se van a iniciar una serie de obras en las provincias afectadas por las inundaciones, primero de Irma y luego de María. También se explica que van a reconstruir una serie de viviendas que fueron afectadas por estas crecidas de río por los vientos de María. El ministro de Agricultura, el ingeniero agrónomo Ángel Esteve, garantizó, y esto es importante, el abastecimiento de alimentos. Se preveía, se tenía programado una sobreproducción de arroz y también una sobreproducción de plátano. Al dominicano le gustan ambos rublos agrícolas, tanto el plátano como el arroz, de vital importancia para el consumo. Mientras que el director administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana, el ingeniero Carlos Segura Foster, explicó que parte de los terrenos que fueron afectados, oiga bien esta información, parte de los terrenos que fueron afectados están protegidos con el seguro agrícola de agrodosa. Y los que no están, se les va a ampliar el periodo para pagar las deudas, y los que así requieran, se les otorgarán nuevos paréstamos. Yo diría, yo diría, que los que fueron afectados de una manera contundente, se debe buscar la solución. Y estoy seguro que el señor ingeniero, administrador del Banco Agrícola, Segura Foster, buscará la autorización del presidente Medina para condonar esa deuda. Porque imagínese, usted que debe, y que se le haya ido los predios agrícolas que tenía sembrados para pagar esa deuda, y volver a reengancharse, más deuda, y que le quedara algo para irse manejando. Que ahora, pues, no tenga con qué pagar, y como dice Carlos Segura Foster, y que se le dé más crédito. Deuda sobre deuda. No es fácil, no es fácil, esperemos que eso se resuelva, y que el presidente Medina, que es un hombre de acción, reitero que no es un hombre que le gusta que le cuenten, él va directamente al lugar de los hechos, pues, que contribuya a solucionar esta situación. Mire, hay una foto que ha circulado, y no sé si el control la tiene, es posible que sí la tenga, de un complejo habitacional que se está construyendo, si mal no recuerdo, creo que en la ribera del río Camus, en la Vega. Un complejo habitacional construido por el gobierno dominicano, un complejo de apartamentos. Oiga, hay la ribera del río Camus. La ribera de los ríos son bellas, hermosas, ¿eh? Y aquí no le gustaría tener una casa confortable, veraniega, cerca de un río, pero de un río que no se inunde. No de estos ríos como el Camus que se inunde, o el Yuna. Entonces, hay que ver, hay que revisar esa construcción, que no es de un particular. Son edificios de cuatro niveles, en terrenos arcillosos, densamente arcillosos, que no son estables, y que la inundación puede provocar que estos terrenos cedan. Y además de la incomodidad de la inundación, que solo se salvarían del segundo piso hacia arriba, porque no llegaría tan alta el agua, de la incomodidad de la inundación, también se corre el riesgo de que los edificios puedan ceder al proceso de ablandamiento que se daría en estos terrenos. Pienso que la institución gubernamental que lo está haciendo, si es el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, debe dar una explicación de por qué se compraron terrenos en ese lugar para construir apartamentos. Y luego de darle la explicación, aún sea a costa de perder dinero, debe autorizarse la demolición de los mismos, porque no son apto para la construcción de viviendas familiares. Espero que se escuche esto y que no se siga construyendo estos edificios. Hoy el presidente Danilo Medina ha convocado para las 4 de la tarde al Consejo de Gobierno. Consejo de Gobierno para dar los toques finales o comenzar a ver lo que sería el contenido del presupuesto y ley de gastos públicos para el año 2018. El gobierno, el Poder Ejecutivo tiene como fecha tope para presentar el proyecto y ley de gastos públicos a la consideración de los honorables legisladores dominicanos finales de este mes de septiembre. Ese es el tope que hay y siempre el gobierno del presidente Medina ha cumplido con eso. Es el momento, es el momento de los reclamos por mayor asignación presupuestal, porque después que esté en el Congreso de la Nación ya es más difícil hacer modificaciones para asignar más partidas a otras, a diferentes instituciones que conforman el aparato gubernamental de la República Dominicana. Esperemos que hagan sus reclamos, que tanto la ADP como el Colegio Médico Dominicano, entre otras instituciones que siempre viven exigiendo, pidiendo más y más presupuesto para que el presupuesto logre su aprobación sin ningún contratiempo. Eso sería lo ideal. El próximo año 2018 es un año clave para la República Dominicana. Será el año en que se tiene pautado poner en funcionamiento la central termoeléctrica Punta Catalina, que va a generar 720 megavatios. Es el año clave, señores, escúchenlo bien, para el sistema de salud pública, para el sistema de hospitales públicos de la República Dominicana. Una gran cantidad de centros de asistencia de salud que fueron intervenidos para su remodelación, para su reconstrucción, tienen como tope el próximo año 2018 para entrar en funcionamiento. Ya en este año, en lo que queda de este año, hay muchos de estos hospitales que van a ser puestos en funcionamiento, van a ser inaugurados por el presidente Medina. Pero, reitero, en el próximo año 2018, es en el que se van a inaugurar prácticamente todos los centros asistenciales de salud intervenidos, porque están en el proceso de remozamiento. Y qué bueno que sea así, porque, aunque usted no quiera valorarlo aquí en el país, el sistema de salud de la República Dominicana está siendo tomado como referente en la región. Ahora mismo, nueve damnificados de Dominica, una isla del Caribe, están recibiendo asistencia médica aquí en la República Dominicana. Porque usted recuerda que esa isla fue afectada de manera contundente, tanto por Irma como por María. Entonces, estos heridos han quedado prácticamente sin, habían quedado sin sistema de salud, con fracturas en el cráneo, heridas abiertas en piernas, costados, etc., etc., fueron trasladados aquí al país por la Oficina Panamericana de la Salud, para tratar de conseguir, tratar de conseguir la vuelta de la salud de estas personas que fueron afectadas. No lleva, no va a llevar la Oficina Panamericana de la Salud, enfermos, afectados por un problema como es un ciclón, a un país que no tenga un sistema de salud confiable. Entonces, por eso, llegaron esas semanas, se tenía previsto que eran 40 que iban a enviar al país, pero solo fueron enviados 9. Y bueno, que se exprese una vez más la solidaridad de la República Dominicana con los hermanos caribeños, no solo con Haití, sino con los hermanos caribeños, tal y como se expresó también con la vecina isla de Puerto Rico. Un barco, un barco repleto de agua, material gastable, comida líquida, comida cruda, llegó a Puerto Rico procedente de la República Dominicana. Y fue recibido esto con agrado, con mucho agrado, porque en muchas ocasiones, valga la redundancia, hemos recibido ayuda de Puerto Rico. Hoy nos tocó a nosotros hacerle llegar esa mano amiga al pueblo y al gobierno puertorriqueño. Y ellos, feliz y alegre, recibieron esa buena nueva. Miren, hay personas en la vida que no saben lo que quieren. Quieren tanto, que a veces no logran nada. Dice un viejo adagio, un viejo adagio, que Dios le da barba al que no tiene quijada. Quizás al que le gusta usar la barba copiosa, Dios no le dio barba. Bueno, al que le gusta usar la barba copiosa y que puede mantenerla quizás porque tiene las normas de higiene adecuadas, Dios no le da barba. Sin embargo, aquel que no sabe usarla, que es un descuidado, le da barba. El señor Raúl Mondesí, Raúl Mondesí, el tránsfuga político más grande que tiene la República Dominicana, que ha estado en las tres principales fuerzas políticas del país. Un hombre millonario, fue millonario, un ex millonario ya ahora, que ganó mucho dinero jugando béisbol en las Grandes Ligas y que allá no tuvo estabilidad. Perteneció, oigan bien, a cuáles equipos de Grandes Ligas perteneció. A los Dodgers de Los Ángeles, a Toronto Blush Heights, a los Yankees de New York, a Arizona Diamond Barbs, estuvo también con los equipos de Angelino de Anaheim y los Bravos de Atlanta. O sea, prácticamente transitó por todos los equipos de Grandes Ligas. De Estados Unidos. Aquí, en la República Dominicana, incursionó en la política. Desde que incursiona en la política, en el año 2000, comienza a dar brinquito. En el año 2000, apoyó la candidatura del presidente Joaquín Balaguer, ya en su última presentación, una boleta electoral, en un mítin, que hizo el expresidente Balaguer en San Cristóbal. Muy bien. Ahí le entregó un bate de béisbol como símbolo, muestra de que Balaguer estaba duro, que estaba en capacidad de batear y de ganar de nuevo. En el 2005, 2004, Raúl Mondesí fue parte de la boleta electoral del Partido Reformista, como diputado, consiguió ser diputado. Dos años, no, no, en el 2005, apoyó la boleta electoral del Partido Reformista, no como diputado, porque no había elecciones congresionales, sino apoyó la boleta de este partido, que fue en ese entonces, si mal no recuerdo, el ingeniero Eduardo Estrella. Eduardo Estrella fue el candidato a la presidencia de los reformistas. Pero sí, en el 2006, se dieron elecciones congresionales y municipales, y ahí él fue candidato a diputado. Ganó la diputación. En la boleta, reitero, del Partido Reformista, en alianza con el Partido Revolucionario Dominicano, donde se formó la famosa Alianza Rosada. Bueno, Raúl Mondesí continuó ese agitado curso. En el 2010, se le prende el bombillito y quiere ser candidato a la alcaldía de San Cristóbal. El Partido Reformista y el PLD estaban por eso. Querían que él siguiera siendo diputado, quizás, si quería, pero no. No lo quiso. Inmediatamente se fue, se mudó, cambió de partido, sufrió una metamorfosis, una decoloración. Una decoloración, perdió el color por completo. Se convirtió en el Partido Blanco. Y ahí fue candidato a la alcaldía de San Cristóbal y ganó una alcaldía, una candidatura, por seis años, porque lo intruyó la Reforma Constitucional del año 2010. Entonces, ahí fue alcalde hasta el año 2016. Raúl Mondesí comenzó él mismo a fabricar su expediente. Él mismo comenzó a fabricar su expediente. Decían, las auditorías que se le hicieron, que no se sabe cómo se desaparecieron 300 millones de pesos. 300 millones de pesos se perdieron. No se sabe cómo. El principal funcionario de esa alcaldía, que lo era Raúl Mondesí, pues tenía que dar respuesta a eso. Bueno, fue sometido a la justicia por el saliente, por el entrante alcalde. Y ahí, mi amigo Guillén, Nelson Guillén, ya tenía un proceso abierto en el PK por manejo de recursos indebidos, recursos económicos mayores indebidos, hasta que finalmente se logra una sentencia para Raúl Mondesí, de ocho años de prisión, y de no ejercer función pública por 10 años. Debería ser por toda la vida, porque no tiene capacidad ninguna para dirigir ni siquiera una letrina, mucho menos una alcaldía. Entonces, la pasada semana, el Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a este vergante al pago de 60 millones de pesos como multa por irregularidades cometida durante su gestión como alcalde 2010-2016, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PK, atribuye a Mondesí la malversación de más de 300 millones de pesos del cabildo. Asimismo, el señor Mondesí tendrá que pagar una multa de 60 millones de pesos y quedar inhabilitado por 10 años para no ocupar ninguna función pública. Y yo diría, la condena mayor, la condena mayor que puede tener un ser humano, no es solo la prisión y pagar esos 60 millones de pesos de multa, sino que la condena mayor es que no podrá jamás en la vida tener tranquilidad en su pueblo. No podrá sentarse de manera placentera en un restaurante, en un balneario público de San Cristóbal, no podrá ir a la toma porque todo el mundo verá a Raúl Mondesí como el corrupto más grande, como el que se llevó 300 millones de pesos de la alcaldía de San Cristóbal. Así lo verán. Por lo menos la presente generación lo va a ver así. Él es muy joven aún, tendrá que esperar mucho tiempo para que la presente generación olvide la imagen de Raúl Mondesí. Olvide. Esperemos que esa condena la cumpla en su totalidad, que no se quede un solo día, que no se quede un solo centavo sin recibir por parte del Estado dominicano el producto de la sanción del señor Raúl Mondesí. Porque he dicho muchas veces que la política es para los políticos. Raúl Mondesí nunca fue político. Por eso se convirtió en el tráfuga más grande que tiene la República Dominicana. Caminó el reformismo al PLD, del PLD al PRD, del PRD quiso volver al reformismo, no lo quisieron, quiso volver al PLD, no lo quisieron. Entonces, con amigos así no se necesitan enemigos. Vamos a la pausa comercial y regreso en breve con más de Al Punto. ¡Gracias!